Hace 15 minutos me invitó y estamos aquí. Ya nosotros tenemos que organizarnos como Colegio Médico de Mañana porque no habíamos sido invitados. Recibimos la invitación hoy a las 8 y 10 de la mañana y estamos aquí a las 9 y 10. Entonces ahora nos toca organizarnos. Es protocolar, no es que entonces ya... No sé, nos invitaron hace 20 minutos, hoy a las 8 y 10 de la mañana, son las 9 de la mañana. Llegamos a 45 minutos. El presidente del Colegio Médico llegó cerca de las 9 de la mañana al lanzamiento del operativo realizado en la sede de salud pública y no quiso tomar la palabra. Waldo Ariel Suero se ha mantenido denunciando falta de insumos en los hospitales y poca protección para los galenos en la crisis del coronavirus.